Comerciantes y dirigentes comunitarios de la avenida Libertad, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, específicamente en la entrada del sector Vista Bella, denunciaron la situación del sistema cloacal en la zona. En reiteradas ocasiones, los propietarios de aquí, los comerciantes, han denunciado la situación por lo que ellos están atravesando, ya que ni los clientes se atreven a venir aquí a comprar, han pedido hasta clientes por ese mal olor. Ellos le han denunciado en otras ocasiones a las autoridades. Entonces, por lo que yo entiendo, que es una situación ambiental y que implica como consecuencia la salud, que aquí hay niños que se han enfermado ya con relación a esto. Agregan que por más de dos años ha sido una demanda exigida y a la fecha, el Instituto de Agua Potable y Alcantarillado INAPA no soluciona la problemática. Yo creo que INAPA y la alcaldía deben de empoderarse y tratar como venían auxilios de los comerciantes, ya que ellos pagan impuestos para que se les resuelvan sus problemas. La cual yo, hasta me dice el comerciante que estaba a cerrar eso, del mal olor que imprime eso. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.